Una semana ha sido con muchas novedades, luego de las noticias que venían desde Europa, las gestiones para lograr que el Mercosur se integre al mercado común europeo, un tema que para el campo puede ser realmente muy importante. Por eso consultamos a alguien que sabe del tema, como es el ingeniero agrónomo Ariel Bianchi. ¿Qué tal Ariel? Miguel Ángel Andrín lo saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día Miguel Ángel, buen día a todos los oyentes. Ariel, ¿cómo tomaron ustedes estos anuncios que por supuesto deben concretarse? No, no, yo creo que son anuncios muy positivos. La apertura, nosotros somos un país exportador y yo creo que toda apertura que se haga, el país va a salir beneficiado, más allá de que haya algunos sectores que tendrán que ver cómo manejarlo, pero en la mayoría de los rubros que trabajamos en este país somos netamente exportadores. Así que creo que es una excelente noticia esta, ¿no? Sin dudas. Ahora hay, por supuesto, siempre opiniones a favor, opiniones en contra. En muchos casos uno se ha dado cuenta que hay gente que respondió antes de saber de qué se trataba y bueno, ya quedó enganchada, me opongo, bueno. Todo eso se verá con el tiempo. Pero una de las objeciones más grandes de los productores y fundamentalmente los más pequeños del noroeste argentino es el costo del flete que tienen para poder sacar sus productos hacia la zona del llegar por lo menos al río Paraná y de allí lograr un embarque. Es mucha la diferencia, ¿no?, de los productos que se cosechan en el noroeste con los que se puedan cosechar acá en lo que haya a costo de traslado. No, sí, eso es terrible, sí, eso no hay duda. Un flete a camión de Salta a Rosario es más caro que un flete de Rosario a Rotterdam. Así que eso está medido y calculado. Es terrible el flete que tienen que pagar la gente del NOA. Por eso, bueno, yo creo que se está trabajando mucho con el tema de los trenes, ¿no? Espero que todo eso también avance para desarrollar toda esa zona. Pero te vuelvo a repetir, yo creo que son todas cosas que se tienen que ir solucionando. De toda forma, toda esta apertura, más allá de eso que es importante lo del flete, igual va a motivar a que se active exportaciones por ahí de productos que no tenían salida. Así que creo que también para esa zona va a ser una buena noticia. Yo creo que el tema de lo que están en contra, bueno, tengamos en cuenta que este es un año político, un año que hay elecciones. Entonces, bueno, es lógico que el que está en la parte opositora le va a buscar seguramente algún punto negativo. Y seguramente lo tendrá también algún punto negativo, no digo que no. Pero yo creo que en líneas generales esto, bueno, hay que aplaudirlo porque a largo plazo va a ser algo muy beneficioso para el país. Además lo practica el mundo, que no es poco decir, ¿no? Por supuesto, por supuesto, somos uno de los países más cerrados del mundo, y así no fue, y así no está yendo. Claro, claro. Así estamos, ¿no? Así que, y muchos de los que ahora ponen crítica y se oponen en su momento también estaban negociando para lograr esto. Sí. Así que, bueno, hay mucho de política detrás de todo lo que se está diciendo ahora en contra de la apertura. Pero yo creo que a largo plazo vamos a salir todos beneficiados con esto. Claro, esto no es algo que se puede implementar de un día para otro, también necesita... Tampoco, tampoco. O sea, claro, habrá sector y rubro que están más aceitados y seguramente van a tener... ...tendrá que aceitar toda la parte comercial para poder encontrar la parte beneficiosa, ¿no? Claro. La región en la cual usted trabaja, que está ubicada, digamos, al sur del partido de San Nicolás y después la zona de Pergamino, ¿cómo han sido las cosechas de este año, Ariel? Bueno, este año han sido cosechas excelentes. Hemos tenido excelente cosecha de trigo, excelente cosecha de soja y también de maíz. Entonces, tratando, bueno, tratando de compensar un poquito lo malo de la campaña anterior. O sea, eso es lo que por ahí sería importante que se entienda. La actividad es una actividad a cielo abierto, donde te toca un año donde perdés casi todo, como fue hace dos campañas atrás. Y donde te toca un año como este, donde tenés excelentes cosechas. Bueno, algunos han podido recuperarse de la mala campaña anterior, otro no le alcanzó. Es como todo, ¿no? Que prácticamente estamos a la mitad de lo que fue ese pico de precio. Y creo que por un tiempo vamos a seguir estando en esos valores, los 300, 350. ¿Qué pasa con el trigo y el maíz, por ejemplo? Bueno, el trigo y el maíz, en relación a la soja, han mejorado, se han posicionado un poco mejor en cuanto a los precios. Si bien está dentro de la baja internacional que se dio de los granos, la baja se dio en todos los granos, la baja fue mucho más grande en soja que en trigo y maíz. Pero hoy, acá, si no dejemos el precio internacional, vamos a los precios locales, hoy se puede sembrar trigo, se puede sembrar maíz, porque son dos cultivos que han pasado a ser medianamente rentables cosechando en forma adecuada. Ariel Bianchi es el ingeniero agrónomo que nos ha atendido esta mañana, muy gentilmente, como lo hace habitual, en forma habitual, cada vez que lo consultamos. Estamos hablando de la zona agrícola y si combinamos agrícola-ganadera, ¿qué ha estado pasando en los últimos tiempos en el área de ganado, fundamentalmente de vacuno? Bueno, en el área de ganado, bueno, acá hay otro tema para analizar. Si bien la mejora que hubo, hubo mejoras, pero no fue tanto, el tema del ganado tiene mucho por crecer todavía en cuanto a tecnología, o sea, en cuanto a producción por etario, o sea, se puede mejorar mucho. O sea que el productor agrícola ya prácticamente tiene poco por mejorar, o sea, siempre va apareciendo cosas nuevas, pero no son cosas que te van a hacer pegar un salto importante en los rendimientos. En cambio, el productor ganadero tiene un techo todavía muy lejos hasta el techo, así que si bien la producción ganadera también ha tenido una mejora en la rentabilidad de lo que era antiguamente, antiguamente, 10, 12 años atrás, tiene mucho, mucho por crecer en cuanto a producción todavía. Así que es un, yo creo que es un rubro, y más teniendo en cuenta con todo lo que está pasando ahora con China, que está comprando lo que venga, digamos, para decirlo de una forma... Bueno, China está padeciendo un problema muy serio con una peste porcina, ¿verdad? China. Exacto, exacto. Bueno, entonces China está comprando carne de todo tipo y de la que sea. Bueno, si bien todavía eso no pegó tanto, tanto en los precios, es importante, creo que a largo plazo, la ganadería tiene un techo, el techo está muy lejos, no solo a nivel productivo, como decía anteriormente, porque tecnológicamente tiene mucho para crecer, sino también a nivel precio. En la medida que se logre aumentar las exportaciones de carne, incluso, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que mucho y sí, pero si se exporta carne, el discurso que tenía el gobierno anterior, que decía que se cuidaba la mesa de los argentinos, pero la carne para el argentino, a peso constante, fue la época del gobierno anterior, fue la época que más cara estuvo. Hoy, bueno, hay otro problema, que a lo mejor hay más recesión, pero si voy a analizar el precio de la carne, a medida que está aumentando el volumen de exportación de carne, a peso constante, la carne para el argentino, no sube a ese mismo nivel, y viene subiendo por abajo de la inflación. Así que ahí está lo importante de lograr exportar, porque si uno puede exportar, se exporta algunos cortes, que son los más caros, esos cortes pueden subsidiar a lo que se consume localmente. Claro, se va compensando uno con otro. Es lo que pasa en Uruguay, Uruguay ya hace mucho que pasa esto. Uruguay es un país netamente exportador de carne, donde la carne local, la que consume el uruguayo, siempre está a un precio muy razonable. Claro, sucede que cuando, usted lo decía hoy al comienzo de la entrevista, cuando se critica por razones ya políticas partidarias, sin que por esto uno censure, cada cual tiene derecho a pensar como quiere, digo, pero cuando se critica ya con el dedo, con el índice apuntado a un objetivo político, se pierde de vista todo lo demás. Por ejemplo, escuché días atrás que había una reactivación importante en el área de tecnología, en lo que hacían máquinas para los trabajos agrícolas. ¿Qué sabe de eso, Ariel? Bueno, sí, hay una reactivación muy importante a partir de lo que fue esta cosecha récord. Bueno, ha habido una reactivación muy importante en lo que es inversiones en metalmecánica y también en la exportación. Las fábricas mecánicas no solo han incrementado estos últimos meses después de la cosecha el volumen de venta a nivel local, sino viene incrementando mucho el nivel de exportación. Hoy se está exportando tecnología para el agro a muchos países de África que se están desarrollando ahora en lo que es agricultura y vienen a buscar la tecnología acá. Eso mucho no se sabe, pero la verdad que es un ingreso muy importante para todo lo que está en ese rubro. Yo me acuerdo que en la última edición de Expo Agro, de marzo pasado, se hablaba del tema, pero claro, el marco no era el más propicio porque era el momento del salto del dólar y toda esa incertidumbre. Aparte, en ese momento todavía la cosecha, si bien ya se hablaba de que iba a haber cosecha récord, todavía no estaba consumada la cosecha. Ahora ya está todo consumado y bueno, todo eso está repercutiendo en la actividad industrial. Ariel Bianchi es el ingeniero agrónomo que nos ha atendido esta mañana y le quiero hacer la última pregunta para no demorarlo más. En el sentido siguiente, las oscilaciones del dólar, aunque parece que ahora está retrocediendo, o así lo han manifestado en las últimas jornadas, si este tema puede entorpecer mucho los suministros que ustedes necesitan para obtener un mejor rendimiento en las cosechas. En general, nosotros tenemos dolarizado todo. Tenemos dolarizados los insumos que utilizamos y también tenemos, hablo en general, tenemos también dolarizado lo que producimos. Entonces, en definitiva, más allá de algún vaivén puntual, no es algo que perjudique lo que es la rentabilidad de cada uno de los sistemas productivos. Sí, nos vemos perjudicados, como cualquier ciudadano de este país, que esta suba del dólar arrastró la inflación, y ahí sí estamos todos perjudicados, ¿no? Pero en lo que es la aplicación de tecnología en el campo, claro que aumenta porque al subir el dólar aumentó todo, pero bueno, también lo que producimos está atado al dólar. En todo caso, lo que sí nos está perjudicando un poco son las retenciones, porque eso sí nos quita ese mano a mano con el dólar entre lo que compramos y lo que vendemos. Claro, claro. Esa tajada de retenciones, por ahí sí, es lo que nos está quitando. Pero en líneas generales, para la aplicación de tecnología, no sería tanto inconveniente esta suba del dólar. Sí, a nivel personal, para vivir como cualquier ciudadano que está teniendo los problemas que tiene hoy en este país. Bueno, puede ser que se vayan multiplicando buenas cosechas y que no haya trabas para exportar y que se puedan concretar todas estas manifestaciones de aperturas hacia el mundo, porque eso va a ser un bienestar para todos. Ariel Bianchi, ingeniero agrónomo, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. No, muchísimas gracias a ustedes siempre por acordarse de nuestro sector y, bueno, un saludo para todos. Miguel Ángel Andrín les propone cada sábado disfrutar de Semanario Ilustrado, un clásico de la radiofonía nicoleña. Cuando de estar estando me acuerdo de cuánta Cuando vivía mi tata Cuando mi mamá me sabía retar Cuando salía pa'l cerro juntar las cabras Con londa colgada al cuello Meta Silva Y me veo ahora tan lejos y tan solo Me entra una tristeza Y me da pereza de seguir pensando Total, ¿qué voy a remediar? ¿Ah? Adentro El viejo patio que da el callejón La galería, el aljibel rosado La pajarera, la vaca, el balbón Me llevan siempre en el recuerdo A mi pago y pomás La pajarera, la vaca, el balbón Me llevan siempre en el recuerdo A mi pago y pomás Veo a mi tata contento y feliz Y tan duncha la imbe tan matea Mientras mi mamá vele tergina Secando va sus santas manos en el delantal Mientras mi mamá vele tergina Secando va sus santas manos en el delantal Qué tiempo feliz es de la niñez Pero yo no sé para qué pasará Palabrita y Dios te va a ganar llorar De solo pensar que no volveré Vierta casita del pago y pomás Porque sos parte de mi vida Te quiero cantar Adentro veo la cuja, el bracero, el telar La baila y cobre el lucho de hilar Y en la batea con puyos tapas Me está leudando el amasito para hacer el paz Y en la batea con puyos tapas Me está leudando el amasito para hacer el paz Me veo chango en el patio jugar Y al cachimoto mirarme y torear Oigo a mi mamá fregando la olla Para hacer el guachanocro cantar y cantar Oigo a mi mamá fregando la olla Para hacer el guachanocro cantar y cantar Que tiempo feliz es de la niñez De la yo no sé para qué pasará Palabrita y Dios te va a ganar llorar De solo pensar que no volveré Vierta casita del pago y pomás Porque sos parte de mi vida Te quiero cantar Los cantores de Quillahuasi Y la versión de El Tiempo y Mama Y ahora el chango Rodríguez y Noche de Abril Medallón y rastra Un chapeau de espuela Vestía la luna Del viejo jardín Violín y bombo Con flauta y guitarra Los cielos me daban La noche de abril Violín y bombo Con flauta y guitarra Los cielos me daban La noche de abril Oración de grillos Palomas de zamba La dama de noche Salía al balcón Y yo te miraba Mis labios resecos Golpeaba los parches Quebrada mi voz Y yo te miraba Mis labios resecos Golpeaba los parches Quebrada mi voz Con un pañuelito Se quedó mi madre Un adiós me daba Antes de partir Con la voz del aire Música de besos Me dejó una zamba La noche de abril Con la voz del aire Música de besos Me dejó una zamba La noche de abril Caserón antiguo Cien años te vieron Clavelina blanca De luna y de sol Si gime en los cercos Floridos rosales En su canto niño Volverá mi voz Si gime en los cercos Floridos rosales En su canto niño Volverá mi voz Que me da la sabía La magia de un ciego Que me habla de un cielo Que no puedo ver Por eso en las noches Te canto y guitarra Ni acuerdo del pago Que me vio nacer Por eso en las noches Te canto y guitarra Ni acuerdo del pago Que me vio nacer Con un pañuelito Se quedó mi madre Un adiós me daba Antes de partir Con la voz del aire Música de besos Me dejó una zamba La noche de abril Con la voz del aire Música de besos Me dejó una zamba La noche de abril Música de besos